Dicho la parida a mi mujer, a mi monjo, a escondido un marido, pasencia a mi mujer. Mi padre es un niño, vivimos a la cariños, se ella piensa y no da esta alegría. Que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida. Y aquí hay que un parido con manos y en relación, la mano lleva más alas y pegas. Y la otra mano lleva más alas y pegas, para que arregle un grito a la vainera, para que arregle un grito a la vainera. Que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida. Que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida, que nos viva la parida y que tenga buena vida, ¡Gracias!